El palomo ahí tiró una. Ahí tiró una. Ahí bajaba el cajón. Ahí entró como una. Una sobrita, creo que va a ir a la ya, a ir a la de atrás. Ahora él salió y ya está ahí. Y ahí se va a ir tirando. Ahí se ha salido ahí tirando. Entró como una sobrita. Está bonita o está ahí. A ver si la tienes ahí. Aquí, ahí la tienes ahí. Índale ahí. Índale ahí un día. El tipo ahí bajaba el cajón. ¿Por qué, no? Mmh, ya la bajaba va ajar. No, ya bajaba la serie. No aparece. Tienes el aire en el piso. No, mira lo digo, lo tengo abajo ahí. Mira lo digo, un pinchón con anillo, doble anillo. Este se va aquí ya para notar. Carturita, carturita. La primera carturita aquí del cenizo de Eduardo Lujano. Hasta nosotros ya me había entrado con una. Pero me desesperé y se le fue. La había bajado para acá, pero ahí entró con otra. Está metida para adentro. Ahora después le digo los anillos. Para que él sepa que es la jugada aquí. Primera carturita. Primera carturita del niño. Vamos a ver que dice el anillo. Ahora le digo que dice el anillo. Los Illuminati. Los Illuminati. Por el lado acá. Y por aquí dice. Lucky. Lucky 3. Lucky 3 y los Illuminati. Está lindísimo el pichón. Hay 10. Lindo.